Lo más importante que podemos señalar en la presencia de hoy de todos los acuerdos que hemos firmado, múltiples y muy importantes, creo que hay algo que es más que acuerdos económicos o acuerdos sobre tal o cual actividad, agricultura, ganadería, energía, en fin. Y creo que es el valor del diálogo, el valor del acuerdo, el hablar y por lo tanto a partir del hablar, superar diferencias y conflictos que por un momento nos dividieron. Creo que si tuviera que elegir entre todas esas cosas, el balance más importante sería ese, que sería además restituir lo que ha sido nuestra tradicional amistad. Creo que una de las claves también no solamente es el diálogo, no solamente es la integración, sino la asociación. El ser socios presupone un ganar-ganar para ambas partes, que es lo que necesitamos todos los países en los mecanismos de integración. Hemos trazado como norte la política de buen vecino por considerarla la más favorable para los intereses de nuestra gente. Demasiadas décadas hemos vivido de espalda los unos con los otros en América Latina, siempre mirando hacia Europa, siempre admirando lo que está lejano. Hay fecunda literatura al respecto. Va llegando la hora de darnos cuenta que nuestra suerte se juega con nuestros vecinos, que padecemos las dificultades de nuestros vecinos y que salimos con nuestros vecinos o no salimos. Tengo que agradecerle a la señora presidenta y decirle a mis compatriotas, no es con política de pechera, no es con política de reclamo airado, es construyendo negociación, escalón, escalón y con una paciencia infinita porque hay que construir amistad, hay que construir intereses que nos favorezcan en los dos extremos. Acá no se viene a ganar, hay que buscar que ganemos todos para tener política que se afirme en el tiempo. Y vendremos cuantas veces tengamos que venir a la República Argentina. Dentro de unos días va a cruzar un ferrocarril. Hace 30 años, 30 años que un ferrocarril argentino no cruza el río. 30 años. Bueno, van a empezar a cruzar los ferrocarriles. Y nos van a ayudar a resucitar ese ferrocarril que tenemos archivado en nuestros recuerdos en el Uruguay. Creemos que esas son cosas importantes y muchas más que podemos ir tejiendo. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, gracias, Presidenta. Muchas gracias.